La mayoría de las islas de coral, como los atolones, son fruto de la combinación de procesos geológicos y biológicos. Tras una violenta erupción, surge de las profundidades del mar un volcán que arroja lava hasta formar un cono volcánico que emerge en la superficie oceánica. Cuando la actividad volcánica desaparece y se ha formado la isla, los corales empiezan a colonizar la base sumergida del volcán y construyen a su alrededor, lentamente, un anillo calcáreo con sus esqueletos. Con el paso del tiempo, la isla comienza a hundirse y el cono volcánico se va erosionando a la vez que el arrecife de coral sigue creciendo y forma una alta corona. En la superficie del mar, sobre el arrecife, se depositan sedimentos y comienza a crecer la vegetación. Al final del proceso, el volcán acaba por hundirse completamente y no queda más que un atolón de forma circular o elíptico con una laguna central.